¡Muy buenas! Seguimos con Assassin's Creed Vale, vamos a ver Lo primero que vamos a hacer hoy Es subirnos a la estatua para ver todo el mapita Que lo tengamos bien ampliado y continuamos con las misiones a lo loco, eh No nos olvidemos que teníamos un cazar recompensas Que quiere venir a por nosotros Pero le vamos a reventar Vamos a escalar ¡Vamos! ¡Subamos! A ver Sincroniza la ubicación A ello vamos Vamos a sincronizar nuestra ubicación Subamos por la estatua de Zeus Hasta el final de los confines Vamos por el rayaco ¡Ojo! ¡Ojo cuidado aquí! ¡Ojo cuidado! Que como saltemos al vacío La que podemos liar es gorda, eh Vale, vamos a ver Vamos a la puntita Y sincronizamos Vamos, niño Vale, visión panorámica de toda la isla Ahí le damos, eh Vale, ya tenemos el viaje rápido Perfecto Y ahora sí, no me equivoco ¡A los setos! ¡Yiii! ¡Aaah! ¡Zascafru! ¿Y esto? ¿Comidita? ¿Nada más? ¿Algo para cocinar? ¿No? Ven, pues continuamos Mira los barcos Como mola, eh Las islas griegas Ojo, te he quitado nueve de vida Nada más Un poquito más y te reviento Vale, he visto antes Por aquí Un trocito de rama Aquí abajo Bueno, vamos a bajar A ver, quiero Eh, esa está buena Vale, vale Me faltaba saber cómo bajar Ahí lo hacemos del tirón Vamos a pillar aquí unas ramitas Pues no la tengo aquí Había por aquí un arbolito ¡Aquí lo tenemos! Vale ¡Madera de olivo! Vale, pues los chiquitillos Son los de olivo Estas son las Hierro Vale, fantástico Vamos a ir Saqueando un poquito Por aquí Por los alrededores Mientras vamos para allá Que es Vamos a ver Vamos a ver el mapita A ver, mapa El mapa, el mapa Vale, estamos por aquí Tenemos esto por allá Dioses hambrientos Un devoto Está batata Vale, primero vamos a la cueva Y luego tenemos Busca la ostraca La ostraca Eh, qué bonito nombre Vamos a ir bajando Ligeramente rápido Ligeramente nos quitamos vida Vamos por aquí A ver, cuida ahora Por donde bajo Bueno, vale Ok Vale, vamos a ver Vamos a entrarnos en la cueva Vamos a hacer la misión secundaria A ver qué nos comenta el tío Y así vamos Viendo por todos lados A ver La misión O sea, la cueva ¿No? Tenemos que entrar Venga, pues vamos a ir a darle duro a la cueva Zona de exploración Siempre me ha gustado Indagar mucho Ahí lo tenemos Nada, no, no, no Baja, baja, baja Suficiente por ahí Cogemos antorcha No cogemos antorcha Me podría dejar coger antorcha La verdad Tienes fuego Cuando estés en una zona oscura Mantén la T Para que parte ¡Vamos! Antorcha del tirón Y ahí Saqueamos todo lo que podemos Uf Vale, 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 vale Mucho mineral Mucho mineral Que lo necesitaremos para todo ¡Oh! Y aquí arriba, ¿he visto? Ahí lo tenemos Espera, arriba Sube, sube Más mineral Estamos haciendo la cueva, ¿eh? ¿Encontraremos diamante? ¡Ja! Venga, vamos Ahí, ahí Pilla Pilla todo el hierro que puedas Que nos vendrá bien Ahí también No, aquí nos hemos columpiado Perfecto Venga, vamos El tirón Por aquí Nada Subimos ligeramente ¡Oh! Robar objetos Si alguien te ve robando objetos Reaccionará Vale, vale Que se pone Normal, ¿no? Te ven robando Y dicen ¿Pero cómo? No hay nadie, ¿no? Bueno, pues mientras que no haya nadie No hay nadie Pues mientras que no haya nadie Sí, ahí Vaya por Dios ¿Y esto qué es? ¡Ay! Que se me ha caído ¡Uy! Perdona Es que se me va la mano Si mira que yo no quiero, ¿eh? Pero ¿Qué ha pasado? Un colmillo de jabalí Más moneditas ¿Alguna piedra por aquí? Nada, ¿no? Ahí arriba hay algo A ver Sube Antes de que veamos Lo necesario Por aquí me ponía como un puntito No sé A ver si es mi imaginación Mi ansia Mi ansia de llevarme cosas Bueno, a ver La estatua Interactuar Por aquí hay corriente Una grieta en la pared Ojito, grieta Que somos finitas y pasamos Venga, del tirón Venga, pasa un poquito más Un poquito más Lo tienes Lo tenemos Si me ven aquí voy a tener problemas Bueno, pues procuraremos que no nos vean, ¿no? Uh, se oye como sexta, ¿no? Vocecillas A ver, es una cueva, ¿no? Voy a tener problemas ¿Por qué? Llevar ¿Que me llevo el jarrón? ¿What? Vale, ya no me llevo el jarrón Espera, espera, espera Enciende, enciende, enciende Que no vemos Ni un pigete Vale O sea que los jarrones Se pueden lanzar Por aquí que nos queda Un poquito más de hierro Y piedras preciosas Esto lo bueno de farmearlo ahora Es que luego No necesitaremos tanto Vale, se puede ir por ahí arriba Vamos a ir por aquí Vale, vale Se escuchan voces, ¿eh? Y si apagó la... Y si apagó la... Eso es Esa es la buena Es de nivel 2 Y no lo reviento O sea que necesito más nivel ¿What? Me ha dado dos veces, ¿no? ¿Dos veces me ha dado? Vale, 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 vale Recordemos que lo tenemos En modo difícil Así que... Para la próxima ya Me cojco del tema ¡Ja! Menudo reventón, loco Espero no tener que coger Todas las piedras otra vez Bueno, vamos allá Ya sabemos que de dos toques Nos revientan, ¿no? Bueno, vamos a la buena Esta es la buena, ¿eh? Vale, a ver Vamos a ir pillando Las piedrecillas Para el hierro Para poder hacernos Las armas mejores Y esto... Esto tiene que salir bien, ¿eh? Del principio Que vamos de pro Vamos de pro Así que no podemos liarla Por aquí hay algo Vale, por aquí Eso por aquí Ojo Vale, cogemos el último Vale, vamos a apagar la antorcha Porque aquí tenemos a un colega Vale Hay uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis ¡Oh! Agüita, ¿eh? Hay mogollón de peña ¿Cómo lo hacemos? Teniendo en cuenta Que son nivel dos Y que de dos golpes Me matan Ojo Se ha pirado Pues si se ha pirado Si se ha pirado Nosotros subimos por aquí Que no nos oigan Pillamos un par de piedrecillas más Vale Entonces, ahora la movida está ¿En qué hago? Bajo y les reviento Me revientan ellos A ver, matan los bandidos de la cueva Tengo que matarlos, ¿vale? Ahí hay uno Bueno, ¿qué hago? Me enfrento a ellos en plan de ¿Os destrozo la vida o qué? Venga, asesinar Vale O sea, desde arriba Sí que les asesino de un golpe Ataque sigiloso Vamos, dale duro Venga, ahora con calma, ¿eh? Con calma Vale Roba el tesoro Y mata a los bandidos Pues ahora Hasta luego, cracks Vámonos de aquí Vámonos, vámonos Que la cosa se pone chunga Sal de aquí, sal de aquí Aún no somos lo suficiente Fuertes Ojo, ojo 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 Hola, crack Ahí te los dejo, ¿vale? Uf ¿Vienen? ¿No vienen? No vienen, ¿no? Tengo ahí como un objetivo En plan de ir a algún sitio ¿Dónde estoy, cracks? Soy Casandra la huidiza Que me suba ahí la vida Perfecto, tengo tope ya ¡Fua! Vale, vamos a ver Inventario ¿Qué me han dado, tío? Que he pillado ahí de todo Ojo Vale, hemos pillado Ofrendas saqueadas ¿Vale? ¿Y qué más tenemos? Un colmillo largo Takatá Muy bien ¿Qué más tenemos? Uy, tenemos una mejor aquí Nivel requerido Dos Y que nos queda Muy poquito Para subir al nivel dos Perfecto Y nos da más protección Y más cosillas Que luego veremos Vale, bueno Vamos a salir de aquí Hemos completado la misión A duras penas Madre mía Que... Uf Que intenso ha sido, ¿eh? Uf Ya volveremos Y remataremos A todos los soldados Porque seguro que necesitaré Coger más piedrecillas Pero bueno Por lo pronto Vámonos de aquí Ya hemos visto la estatua de arriba Hemos visto el plano general De la isla Hablamos con el colega La cueva de Drogarati Es un hervidero de cefalonios Puede que seamos pobres Pero somos devotos Vale, perfecto Bueno, pues nada Ok No me da más opción En interactuar, ¿no? Perdón, perdón Tengo un rollo de hacer la cara Así sin querer, ¿vale? Entonces, vamos a ver Siguiente punto Tenemos que, me imagino Que hacer una misión principal La cual está aquí Tras los pasos de los dioses Vale, pues vamos para allá Llamamos a nuestro colega Que aparecerá por algún lado Sí, aparece A ver, caballito Te estoy llamando Aquí lo tenemos Venga No me voy a ir a pata No me voy a ir a pata, ¿no? Habrá que ir dando Un paseíto a caballo Pues sí, tampoco hace que te revientas las piernas Venga, vamos Campo a través Nueva ubicación secreta Sammy Sammy ¿Qué Sammy? Vamos Venga, vamos A ver a Sammy Espera, crack Ah, vale Puedo cogerlo desde el caballo Bueno, tú quédate ahí Voy andando a partir de aquí Bueno, pues para ti Templo de Zeus Vale, descubriendo cosas Aquí no podemos pillar nada Vale, vale, vale Vamos descubriendo el mapa El mapa El mapa El mapa Vamos a hablar con Sammy Hola Sammy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pues no pidas Bueno, pues no pidas ¿Qué es la lanza de Céfalo? ¿Céfalo tenía una lanza? Casandra Seguro que te contaron esa historia de niño Bueno, pero ahora puedes repetir Estaba para muchas historias Bueno Quizá no Pero sabrás que Céfalo fundó Cefalonia e inició el linaje de Odiseo, ¿no? Su lanza era un regalo de los dioses Dicen que siempre daba en el blanco Debió de esconderla en las cuevas después de matar a su mujer con ella ¿Le arrojó a su mujer una lanza que no fallaba? Estaba cazando y la huyó entre unos arbustos Creyó que era un ciervo Es una triste historia Parece peligrosa Bueno, tú eras Bueno, solo si se la lanzas a alguien Vale ¿Para qué necesitas una lanza? No pensarás meterte a soldado, ¿verdad? Claro que no Pero piensa en la de gente que vendría al altar Si tuviéramos la lanza de Céfalo Con sus donativos podría hacer muchas cosas Reparar el santuario Dar de comer a familias hambrientas de Sammy Te la podrían robar enseguida ¿Y dónde está la lanza? Al parecer Está escondida en las cuevas que hay debajo de Cefalonia Hay una entrada al norte Quizá quieras probar por ahí primero No hay mucho para empezar Tienes muy poca fe en los dioses Si Céfalo quiere que tengamos la lanza La encontrarás Vale Hoy no cocina A ver Y si nos quedamos con la lanza Esa es otra opción, ¿no? Decisiones Decisiones Oye, ¿y si subimos por aquí? ¿Qué hay aquí arriba? Es que soy muy de trepar, ¿sabes? Pero vamos a subir por aquí Sube, sube, sube ¿No puedo subir más? ¿No? ¿Nada? ¿Salta o algo? ¡Ojo! Me dio la bragas ¡Uh! Me he visto la bragas ¡Qué emoción! Bueno, pues ya tenemos otra misióncilla más Vamos a ver Abrimos el mapa El mapa Vale, vamos a ver Por un lado tenemos la cueva hecha Dioses hambrientos Un devoto preocupado Está seguro de que algo raro se queda en la cueva Dragonati Aunque no sabía muy bien Que bueno, tenemos que terminar la cueva para hablar con el devoto Vamos a ir descubriendo el resto de sitios Cuando suba nivel 2 nos vamos a la herrería El muelle, Sammy y tal Vamos, aquí tenemos los pasos de los dioses Nivel recomendado 2 Los viñedos Nivel recomendado 2 Tengo que subir un nivelillo Bueno, vamos a ver esta zona la primera Ya que estamos aquí al lado Vale, y si llamo al caballo mientras corro ¿Qué ocurre? Venga ¡Vámonos! Venga, así llegaremos siempre más rápido, ¿no? O al menos se presupone Vale Bueno Cueva de Milisani Ok, McKay O sea que esto es otra cueva Vale Perfecto Ojo ¿No taca un perro? Es nivel 2, ¿eh? Es un lobito Vale Perfecto Bueno, pues nos ha atacado un lobo sin más, ¿no? ¡Ojo! Vale, vamos a ver Son nivel 2, ¿eh? Cuidadito a los lobos Uf Estoy... Estoy que corro, ¿sabes? Vale, a ver No pasa nada, no pasa nada Venga, esquivamos Lo importante es esquivar mucho, ¿vale? Venga Les cogemos el ritmo de los ataques Porque me van a... ¡Me van a reventar! ¡Vimos los lobos! Venga Tiempo, tiempo ¡Ojo! Ojo que me caigo No te caigas Sube arriba, sube arriba ¡A la roca, a la roca! Venga Atacar a uno y esquivar al otro Atacar a uno y esquivar al otro Venga, uno fuera Esquivo, esquivo ¡Vamos! 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 ¡Aaah! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! Es que me revientan en nada, ¿eh? Ya he cogido todo Vale, ¿por qué quieres que saque al pícaro? Vale, vamos a ver ¿Tú qué quieres? ¿Que vaya con el pájaro cobiendo todo? Vamos a ir con el pájaro cobiendo todo Este es el muelle, ¿verdad? Se supone que esta zona la tenemos todo controlada Vale, ahí estamos nosotros Vamos a ver a la cueva de Milisani Y así controlamos cuánto dura el pájaro Venga, para abajo No puedes bajar, ¿no? No puedes bajar Pero si hacemos aquí una paradinha así ¡Pom! No hacemos zoom, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos cosas Tal Vale Ok Adiós, pajarillo Gracias, Ícaro Entonces, bueno Recuperados de vida Salvado de los lobos Por un pelo, ¿sabes? Por un pelito A ver cómo bajo aquí ¿Qué hago? ¿Me tiro en plan a lo yolo o qué? Ahí, vamos a bajar despacito Con calma Despacio, despacio Esa es la buena Esa es la buena Ahora que también me pude haber tirado, ¿eh? Es agua Vale Cuidado ahí Cuidado ahí con las medusas La cámara de tan cerca no me mola Vale, hay que dejarlo apretado Controlo Vale, 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 vale Ah, puedo atacar ¿Puedo atacar una medusa? No puedo atacar a la medusa Vale Sin más Ojo Aquí hay un tío No puedo liberarle, ¿no? A ti te han tirado con una piedra, ¿eh? Madre mía, niño Y no hay más, ¿no? No parece que haya más secretos Aguantamos bastante bajo el agua, ¿eh? Somos unos cracks Vale Pues nada Ni tan mal, ¿no? Oye, pues me ha molado el rollo del agua Venga Subimos por aquí Bueno, pues Vamos a ver Echamos un vistacito a ver qué hemos conseguido En cuanto estemos Bueno, aquí Aquí, vamos a echarlo aquí Que aquí estamos tranquilos A ver, ¿qué hemos cogido? Vamos a ver Lago sin fondo ¿Quieres darle salto? Toda la isla sabe que este es el más profundo Pero dicen que hay un lago en costa de los colides Que no tiene fondo Dice, podrás tenerme si logras sumergirte hasta donde llegó La mujer de mármol Bueno, carne cruda Ingredientes azules que tienen que molar mucho ¿Qué nos han dado? ¡Ojo! Cuchillo de caza, daga O sea, que puedo llevar o espada o daga Vale, y necesito nivel 4 Y nada más No, bueno, arco todavía sigo sin arco Venga, para arriba Vale, misiones cercanas ¿Qué tenemos? Bueno, las secundarias van todos rodadas Para arriba, para abajo Izquierda, derecha Hola Ahora La odisea Misión de odisea Vale Bueno, teníamos que ir a hablar con un tiparraco, ¿no? Dioces ambientos Nivel 2 Nivel 2 Vale, voy al campamento de los bandidos A rescatar a Febe Si a Febe ya la hemos rescatado, loco ¿En serio? Si ya la hemos rescatado a Febe ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Pero qué ha pasado aquí? Si Febe ya está rescatada ¿En serio? Hora de cobrar deudas Ahora sí Venga, vamos para allá Y ahora que vamos para allá Echamos un vistacillo ¿Dónde estás, caballo? ¡Ven aquí, Jamelgo! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡No, no, 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 no! Y así es como el caballo Llegó a su fin en el juego La madre que le trajo O sea Ojo, espérate Acabo de ver una cueva La madre que le parió al caballo Hombre, a lo mejor el caballo Quería que viniese a la cueva, ¿sabes? En plan de No, no, ve a la cueva Ve a la cueva Vale Bueno, pues echamos un vistazo a la cueva Si quieren que cojamos ya la lanza Pues cogemos ya la lanza Verás como me saca un tiburón, loco Flipas Vale Por aquí no hay nada, ¿no? Ok Verás como me voy a ahogar Como si no hubiese un mañana Vale Seguimos, seguimos Y esto va a dar a la cueva Donde estuvimos antes No me digan más Pues nada Si querían que volviese a la cueva A la cueva he vuelto Vale Tincamos cosas Cueva de Tengo que esconderme Ojo ¿Por qué? ¿Quién hay? ¿Quién ha venido? Ojo, dos soldados, ¿no? Uno ahí Otro ahí Y yo sigo con mi nivel 1, ¿no? Vale Se supone que si yo le sigo Uf, pero no me lo voy a cargar Vamos a intentarlo Ah, pues sí Vale Sí me lo he cargado Perfecto Pues ahora llamamos al siguiente Sí, sí Ven aquí Ven aquí Ojo ¿Me pone a saquear Y no me pone de ataque? Bueno, bueno, bueno Como me ponía a saquear No me deja atacarle Vale, vale, vale Quito, quito, quito ¡Ojo, chaval! Menudo esquivadinha Y menudo leche Que me ha dado, ¿no? ¡Holo! El caso es que Cuando iba a matarle sigilosamente Como me daba la opción de saquear No me ha dejado, tío Y ha sido como Venga, hombre A ver, ¿qué me estás contando? Y no me ha dejado Pero bueno Que chele bache Que chele bache Uf Vale, hemos salido aquí fuera Así que me parece guay Porque vamos a llamar al caballo Y nos vamos a salir A otro lado Eso sí Ahora no nos vamos a tirar ¿Sabes? Vale, estamos aquí arriba Vamos a ir a la... A ver Venga, a la siguiente ubicación A ver si por el camino Consigo subir algo de nivel Para ponernos En nivel 2, tío Porque la verdad es que aquí Es bastante importante La hora de subirte de nivel Por cierto El herrero estaba aquí, ¿no? Vamos a hacer una visita Ya al herrero Venga ¡A caballo! Vamos por aquí Giramos a la izquierda ¿Y dónde está el herrero? A ver, el herrero ¿Dónde me lo marca? ¿Quién es el herrero? Ese es el herrero Sí Pero no ahora mismo ¿Qué pasa, herrero, tío? Comprar Vender Vamos a comprar A ver qué tienes para comprar Claro, es que todo es nivel 2 A ver ¿Te puedo comprar un arco? Uh, aspecto de fobos Vale Tengo para comprar Materiales Aspectos Más protección Que la verdad es que Más protección No me vendría nada mal Pero bueno Estamos a punto de subir A nivel 2 Casi que puedo aguantar Un poquito Arco no tengo, ¿no? Espadas Dagas Armas pesadas Hachas Bastones Lanzas Torso Cintura Piernas Vale, vale, vale Y vender ¿Qué tengo para venderte? Nada todavía, ¿no? Venga, perfecto Bueno, pues ya sé Cómo funciona el mercadito Así que no va mala cosa Eh, eh, eh Cómo que Wow, wow, wow Relájate, ¿no? Vale Tengo barquitos Vámonos de aquí Venga, escala Bueno, no escales Vete por el agua nadando No, tampoco vayas por el agua nadando Súbete a la orilla Ven aquí, crack Te he hecho una carrera Mira, como nada, loco Si va toda leche Ven aquí Ven aquí, anda Ya trata el baño Vamos Menudo baño nos acabamos de dar Casa abandonada Ojo, guardia ahí Vamos a hacer una cosa Como hay que ir subiendo de nivel Y es un guardia solo Llevar Tengo una curiosidad ¿Me pone lanzárselo? No Vale Bueno, había que probarlo Vale Y luego una flecha de fuego Me imagino que sí ¿En serio? No Pero esquiva Venga, a ver No, no te dejo ni respirar Esa es la buena Esa es la buena Ahí lo tengo Esa es la buena Mira como se ha quedado colgado Loco Y ahora como le saqueo A ver, bájate Baja, baja Vamos a ver ¿Estamos tontos o qué? Que quiero saquearle Sube Sube Vale Si yo me le llevo Y le pongo aquí Aquí le puedo saquear Nada, ¿no? Ni nada que saquear Bueno, pues ni nada que saquear Y aquí arriba Nada que saquear Venga, pues no vamos Ven aquí, crack Venga, vamos por aquí arriba Ojo Vale Cuero blandito me he llevado Vale, vamos a ver ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Que nos centremos Vale, aquí es Ubicación descubierta Nivel 2 Vale, vamos a irnos aquí A ver si encontramos Algo guay Que nos dé un poquito Más de experiencia Y con eso nos suba Nuevo lugar histórico Descubierto Lago de hábitos Ok, más 10 de experiencia Estamos ahí, ahí Estamos cerquita Estamos cerquita Vamos a tener que hacer Una misión de nivel 2 A todo lo chungo, ¿eh? A ver Venga, déjame subir a nivel 2 Que me voy a comprar Unas protecciones Y voy a ir Vamos Me falta saquear uno No Y no Pues nada Ojo Vale, lo tengo Más cuero Si no, luego lo vendo, ¿sabes? Del tirón ¡Vamos! ¡Ay, cabras! ¡Vamos, cabras! ¡Ahí va! ¡Ea! Venga, vamos a ver Esto por aquí Esto por allá Venga, 225 metros Venga, vamos por allá Del tirón ¿Contigo puedo hablar? Vale, vale No quieres hablar ¡Ja, ja! Venga, vamos a ver Estos malacas ¿Pero en serio tengo que volver a rescatarla? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¡Soltadme! ¿Pero what? ¿Pero qué ha pasado? ¿No se ha grabado? Bueno, voy a quitar esto que ya lo hemos visto Venga, ahora sí que sí Guardado rápido, no disponible Venga Abrimos el lado suelo Mercenarios Vale, continuamos Mercenarios Vale Eres muy guay ¡Talos el puño pétreo! El nombre de Talos el puño pétreo originario Decirnos era para tomárselo en serio Era grande como un peñasco Y célebre por estampar las cabezas de sus enemigos en las laderas Petraeas Petraeas De las montañas de la Cefalomia Bueno Reto de mercenario Torso De nivel 5 ¿Sabes? O sea Venga ahí Ahora ahí Que te pires Vale, el inventario que hemos pillado Ojo Vale, esto que nos da protección 6 Más 4 daño de combate Es lo mismo, ¿no? Venga Así que parece que vamos como más protegidos Ojo que ahí tenemos Y unos guanteletes Sí señor Esta es la buena Esta es la buena Bueno, pues ya tenemos unos guanteletes Ahora ya me dejas grabar Guardado rápido, no disponible Quiero guardar y no me dejas Vale, vamos a ver La cosa es la siguiente A ver Hora de cobrar deudas Venga Pues volvamos Oh, estás aquí loco Gea Gea que nos vamos Gea Gea A ver A ver ¿Cómo es esto de Pulsa E Para ir al marcador del mapa? Pulso la E Y vamos al marcador del mapa Y así no mareo tanto con el caballo Yo por el campo Bueno, pues no está mal No está mal Vejecillo rápido Para ir hablando con vosotros mientras Vale, yo no sé por qué no se grabó De la anterior vez El otro Pero bueno Pues nada Lo hemos hecho rápidamente Hemos quitado Lo que había que quitar Y la verdad es que bueno Pues mira Mientras que nos lleve al sitio Vamos bien, ¿no? Venga, perfecto ¡Buah! Vamos a hablar con Duris Vale, vamos para allá Voy a ver que es la estatua esta A ver, baja Vamos a ver la estatua Obra de mercenarios Isla de Cefalona Cassandra ya había aprendido Que cualquier trabajo era bueno Por pequeño que fuera Hilo Un armero Cefalono Necesita pieles de lobo Para ir a la guerra Y sabía que ella se podía conseguir Vale, o sea que Tenemos que conseguir pieles de lobo, ¿no? Venga, pues ya tenemos pieles de lobo Ya nos hemos cargado ahí en la montañita ¿Se entrega aquí también o no? Consigue pieles de lobo Una de dos Ah, necesito una más Vale Seguir misión Dioses ambiente Sobre mercenarios Esta la casando Ya había aprendido Cualquier trabajo era bueno Vale, este Para hablar con el tío Y que nos pague, ¿no? Se supone que está allí Ok Se supone que es ese, ¿no? No ¿Por qué me pone allí? No, 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 no Es el de la derecha Ahí, 85 metros Vale, ahí, ahí, ahí Vale, vale, vale Ya, cada vez que vaya Pasando el tiempo Iremos mucho más sueltos En el tema del mapa y todo No nos ataca, ¿no? Venga, perfecto Sí, estoy en ello Que compre tus cazuelas Vas a flipar, loco Vale, vamos a ver Eso deberías haberte lo pensado Cuando le pediste los dragmas Pero, mi familia Hace calor Estoy de mal humor Y me vas a pagar Los dos lo sabemos La pregunta es ¿Qué te rompo primero? ¿La cara? ¿O el género? Dile a Marcos Que ya le he pagado bastante No me inclinaré Ante una Una mercenaria Ni ante alguien Tan insensato Que le pide dinero Al cíclope ¿Al cíclope? Así es como ¿Se ha comprado el viñedo? Mira, ya sé Que estarías muerta De no ser por Marcos Que te sacó Del arroyo de cría Pero sabes Que lo que hace Es una locura Vale, ha cambiado La historia, entonces Bueno, de momento Lo vamos a dejar en paz Vamos a ir a hablar Con él Porque, claro A ver Si el cíclope Nos quiere muertos Y Marcos Le debe dinero Aquí tenemos que hablar En eso llevas razón Olvida los dragmas Marcos y yo Tenemos que hablar ¿Me estás dejando ir? Llévate al menos Esta espada No es nada especial Pero es mejor Que esa cosa oxidada Que llevas Mira, al menos El tío es en bajo ¿Ves? Por medio Me hará falta Deberás poner firme A Marcos O los dos Seréis historia Es un buen tipo Me ha caído bien Hemos hecho bien Vale, perfecto Ya te robo aquí Sin que me vea No, no, no Es coña, es coña Se ha portado bien Con nosotros Bueno, vamos a ver ¿Qué espadita nos ha dado? De nivel 2 Que no Dios, nos falta nada Tío Bueno, al menos Nos ha ahorrado Que nos la compremos O sea Cosa que está bien ¿Vale? Entonces Sí Siguiente cuestión Vale La siguiente misión El tablón lo tenemos Hora de cobrar deudas Se supone Que esta es la parte De ir a hablar con Marcos ¿No? Entiendo ¿Dónde estás? Allí arriba Vamos a salir del pueblo Y llamo al caballo Te tientan, eh Para robar Vale 50 metros No hace falta ni llamar al caballo Vamos por arriba Vamos a hablar con Marcos Que me va a escuchar Marcos Queda poco tiempo Para que el cíclope Venga por ti Malaca Quiere su dinero Malaca vale para todo No podríamos aplazarlo Cuando vuelva Cephalonia En cuanto desembarque Vendrá a matarte Si no lo tienes Venga Seamos civilizados No puedes esconderte Tras tu gloriosa Mistios Para siempre Marcos Te matará a ti A la mercenaria Y a esa chiquilla Que corre por ahí Claro No hay problema Conseguiré esos dragmas Bien O vendré a ver Como el cíclope Te da de comer A las cabras Uy El cíclope El cíclope va a pillar Madre mía A ver Podemos intentarlo Pero dime cuánto Espero que estés dispuesto A ayudar Yo no haré todo El trabajo sucio Hombre eso desde luego Añoro los viejos tiempos ¿Te acuerdas? Era todo tan sencillo Tu joven y solitaria No tenías nada Y yo lo tenía todo Y te di el mundo Cephalonia en la palma De tu mano A ver Recordemos que pasó ¿Pero qué demonios pasó Macho? Los soldados no Mataron a nuestros padres Entiendo, ¿no? Y dijiste Pues a la aventura La cuestión es ¿Por qué les mataron? Menuda movida De viaje Mira que pezón raro Ha traído la marea Traes hambre ¿Y si hacemos un trato? Yo hago algo por ti Tú haces varias cosas por mí Todos ganamos Menudo menudo O sea que se aprovechó De una pobre niña Cephalonia ¿Qué regalo? Sin Marcos no eras nada Y mira lo lejos Que hemos llegado De huérfana en la calle A mistios Con un cuchitril Y ahora el cíclope Nos lo arrebatará todo No puedo protegerte De él para siempre Y también me matará a mí Oh, no te asustes de él Pero mírate ¿Cómo voy a enfrentarme a él? ¿Con qué armas? ¿Una lanza oxidada? ¿Y un arco roto? Ahí estás Esconderte en el templo Como una rata No te salvará de mí, Marcos Drusilla Justo estaba hablando de ti ¿Ah, sí? Necesito esa madera, Marcos Los nuevos arcos Van a ser la comidilla De la isla Pero no puedo hacer nada Si esos bandidos malá Que siguen robando Los cargamentos Pues claro Mira, le estaba explicando A mi amiga Casandra Los detalles Ya tiene un plan Para librarse De esos bandidos Eh, ya me conoces ¿Sabes? Siempre preparada ¿Qué he dicho? Removerá cielo y tierra Si hace falta ¿Qué bofetón tiene? Me da igual quien lo haga Pero que destripen A esos bandidos Y pronto Una gran idea Pero yo Vaya Tengo que ir a casa Casandra Casandra Tengo un plan Para el problema Del cíclope Ven a verme Cuando tengas tiempo Si quieres tu madera Tendrás que arreglarme El arco antes Hmm Suelo pagar Una vez terminada La tarea Pero esto va a paso De tortuga Sígueme Ay, vamos a por el arco ¿Cómo ocurre? Vamos allá Déjame ver Esa buena Esa buena Vamos a probar el arco Mueve mía, niño Vale Contra más tenso Más guay Uh Nivelao Por fin Esa es la buena Vale Vamos a ver Menudo habilidades Por fin Llegamos a esto Qué ganas tenía yo La virgen Vale, vamos a ver Tenemos tres ramas Por lo que veo La caza, el combate Y el asesinato Uf Difíciles decisiones Vale, a ver ¿Me vas a explicar algo? Voy ya del tirón ¿No? Tenemos un punto Y se supone Que puedo elegir Cualquiera Incluso de estas ¿No? Vale Caza no puedo Como tampoco me deja Asesinato tampoco Así que hay que empezar Por aquí abajo Vale Mantén X Para llamar a Phobos Vale Estas son las Las habilidades De nivel base Ok Vale O sea Voy corriendo Le llamo Para escapar Rápidamente Perfecto Mantén La M Para meditar Descansa Y acaba Hacia el tiempo Pulsa la V Para controlar A Icaro Su precisión Mejora Al sincronizar Atalayas Cuando pulsa Vale O sea Que es mejor A Icaro No Vale Ok Usa la lanza De Leónidas Para infligir Daño de asesinato A un blanco Desprevenido Vale O sea Que esto es Para aumentar El asesinato Recordar Que cuando son Un nivel Por encima Hay algunos Que no les mato Salto De fe La caída No causa Daño Requiere Nivel 20 Agüita Los subidos Llaman la atención De los enemigos Cercanos Pero todo esto Se supone Que ya lo tenemos ¿No? A distancia Carcasa Vale Vale ¿Y por qué No me deja Elegir Ninguno Tío Ah vale Tengo que dejarlo Apretado Vale 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 Estos son los Que ya tengo De por sí Y no me deja Mejorarlos Ok Si los enemigos Te detectan El tiempo Se ralentiza Hasta 5 segundos Las flestas apuntadas Se infligen Al altoso Objetivo 150 De daño De caza Vale Tres flechas Uff Vale O sea Para eliminar A varios enemigos A la vez 5 segundos Antes de que me detecten Vale Dispara a distancia Estas son las habilidades Que hicimos En el primer momento ¿No? La caza La espada Aleja al enemigo Rompe su guardia Ok Ok Vale O sea Que este le mata Y saquea En un 20% Vale Vale Daño por veneno Invoca la visión Para realizar Para realizar Todos los secretos Cofres Pasajes Bla 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 Pues dado que Ahora mismo El cuerpo a cuerpo Lo llevo un poco mal Por el tema De que enseguida Me enchufan No se si que me La reacción No se Bueno lo voy a dejar aquí Me lo voy a pensar con calma Las voy a ir leyendo bien Y en el próximo episodio Yo creo que ya os digo Lo que he elegido Por donde vamos a tirar Y poquito a poco Vamos avanzando Así que espero que os haya gustado Adiós Chao 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 Chao